¿Cómo va a estar mi corazón con tanta emoción cuando la trompeta suene? Sé que va a ser algo tan bonito cuando allá en el infinito con Jesús me iré a correr La iglesia va a subir de blanco y cantando santo, santo, ese día llegará Y al entrar al paraíso de este cuerpo no preciso, pues con otro voy a entrar Sueño con esa ciudad Donde no habrá dolor, donde reina el amor y felicidad Sé que no será un sueño, no Cristo estará allí y el sueño que yo vi será una realidad Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Sueño con esa ciudad Donde no habrá dolor, donde reina el amor y felicidad Sé que no será un sueño, no Cristo estará allí y el sueño que yo vi será una realidad Sueño con la tierra prometida, el árbol de la vida El cual voy a comer Sé que allí diré, valió la pena al ver esa linda cena Con Jesús allí estaré El divino Cordero bendito va a decirme bienvenido y a mi nombre va a llamar Y en las bodas del Cordero, aunque no sea yo el primero, yo también voy a llegar Sueño con esa ciudad Donde no habrá dolor, donde reina el amor y felicidad Sé que no será un sueño, no Cristo estará allí y el sueño que yo vi será una realidad Por calles de oro Por calles de oro yo quiero andar Las cosas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Sueño con esa ciudad Donde no habrá dolor, donde reina el amor y felicidad Sé que no será un sueño, no Cristo estará allí Cristo estará allí El sueño que yo vi será una realidad Por calles de oro Por calles de oro yo quiero andar Las cosas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Por calles de oro Que siempre cambios